Les decimos, nos decimos, todos cuidémonos, protejámonos, sigamos cumpliendo con las instrucciones que emanan de las autoridades locales, de las brigadas de buena voluntad, de todas las instituciones decíamos, de las autoridades nacionales, cumplir con el deber que tenemos todos, de protegernos, de salvarnos y de salvar vidas. Aquí estamos nuestro comandante Daniel y un gran abrazo a toda esta familia que hoy lloran la ausencia de seres queridos y vamos adelante con la fortaleza que tenemos y que Dios, que Dios incrementa, aumenta en cada uno de nosotros para caminar, para caminar, para seguir caminando y para seguir avanzando, aprendiendo.